¿Qué tal señores? Les cuento, me trajeron esta computadora con un problema y es que el dueño del equipo reporta que después de entre 5 a 15 minutos de trabajar en él, de repente el ventilador comienza a sonar de manera intensa por varios minutos o segundos y de pronto el equipo se apaga. Normalmente ese tipo de problemas tiene que ver con posiblemente, ¿el sistema está infectado o hay falta de mantenimiento físico en el equipo? Hace referencia a que la pasta térmica ya no sirve, ya no disipa correctamente el calor, está tapado el sistema de refrigeración o hay algo que no funciona. Ahora, revisamos el computador e indudablemente cuando la pusimos a prueba antes de hacer cambios, a los pocos minutos de estar encendida, se encendió el ventilador con fuerza y se apagó. Volvimos a encender el equipo y comenzamos con el primer proceso, el diagnóstico de memoria ROM. La memoria ROM de este computador era una sola, le hemos puesto actualmente dos. La memoria ROM original la probamos, le hicimos un diagnóstico de memoria, que eso se lo realiza directamente con el propio sistema operativo. No hay programas especiales o cosas mágicas para diagnosticar, es más, basta con ir a inicio, escribir diagnóstico de memoria y lo ejecutamos en modo administrador. Una vez que completó el proceso del diagnóstico de la memoria original del cliente, pudimos verificar que no tiene ningún tipo de problema. De todas maneras, revisamos que el slot no esté sucio y que la memoria ROM tampoco esté sucia, porque podría haber un error de comunicación entre la RAM y la placa madre, produciéndose ese tipo de errores. Revisamos, volvimos a probar y la memoria sigue en perfectas condiciones, no hay error, no hay ningún inconveniente. Nos pusimos a trabajar en el equipo y cuando llega hasta cierto punto a nivel de procesos, el computador como que sube su temperatura y se apaga. Esto lo hicimos explotando el computador con distintos programas para ver qué sucedía. Y resulta que cuando prendes el computador, su temperatura promedio empieza con los 45 grados y se mantiene dentro de los 70 grados. Ahora, ponte a trabajar en el equipo. Sube aún más su temperatura, se enciende el ventilador con fuerza. Como no logra refrigerar, se apaga. ¿Qué hicimos? Revisamos, está limpio, está limpio, no hay nada que se atasque, no hay nada que impida su refrigeración. La pasta térmica está en buenas condiciones, las memorias se encuentran bien, le hemos puesto una más, una adicional. Y es que esta computadora tenía también la unidad de estado sólido puesta aquí abajo de la fuente, así tirada como cualquier cosa. La hemos puesto acá, debajo de la lectora, hasta mientras, de esta manera, para posteriormente poner una bandeja de Kingston y ubicarla de forma correcta. Ahorita está así por pruebas, para verificar que todo esté bien. La memoria RAM adicional que le pusimos es de 4 gigas. La original del cliente era tan solo de 2 gigas. ¿Por qué le pusimos más memoria RAM? Porque el computador se sacaba el aire con todos los problemas que el cliente usaba en 2 gigas de memoria RAM, la cual es insuficiente actualmente aún para trabajos de oficina. No es que voy a abrir solo en Excel, solo es para el Word. Pero claro, si tú abres un Excel o un Word a nivel de un estudiante, no hay problema. Pero dale a un contador, a un auditor, un computador con 2 gigas de memoria RAM, cuando él abre su Excel o sus documentos de Office con sus informes que son de 20, 15, 40, 60, 80, 100 páginas, o los de Excel que tienen 30, 40, 50 pestañas y cada una de las páginas del Excel o hojas de cálculo del Excel tienen cientos de datos y obviamente esto consume muchos recursos. No es lo mismo la ofimática de un estudiante o de una ama de casa a la ofimática que maneja un auditor, un contador, un financiero, alguien que se encarga de ese tipo de situaciones. No es lo mismo. Entonces, le hemos puesto 4 gigas más, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, bueno, 4 y 2. Y, ¿qué pasa? Hemos puesto a prueba el equipo nuevamente con las aplicaciones que el cliente nos ha comentado y el equipo ya no se ha vuelto a colgar ni a apagar. El computador estaba sufriendo saturación y sobrecalentamiento por culpa de la saturación. Su memoria RAM no lograba procesar la información o el caché que genera. Y claro, esto lo destinaba a la unidad de estado sólido y al final, como el bus de datos únicamente funciona a cierta velocidad, con una unidad de estado sólido que no maneja datos más allá de lectura escritura secuencial promedio de 450 Mbps, una memoria de 2 gigas, un procesador quad-core, se ha mal combinado todo, claro, el computador tenía cuello de botella, su caché no funcionaba bien, no lograba transferir o comunicarse correctamente y terminaba apagándose. Ya está con 4 gigas de memoria RAM, 4 y 2 son 6, como dije hace un momento, 6 y 2 son 8 y ustedes pueden seguir con la canción. Hemos puesto a prueba las temperaturas del equipo ahora ya no son tan altas como antes, se han mantenido dentro de un promedio de 45 a 55 grados trabajando en documentos de ofimática con la reproducción directamente de YouTube también en alta calidad y no ha vuelto a tener inconvenientes, ya no ha vuelto a presentar más problemas de temperatura, incluso aún en stand-by con algunas aplicaciones ha estado dentro de los 55 y 60 grados, que también está dentro de lo adecuado. En este momento estamos instalando actualizaciones de sistema operativo y se está instalando una actualización súper acumulativa, una actualización bastante grande, esta se está demorando ya una hora, de una hora hacia atrás más o menos y va recién al 74% y como está siendo una instalación acumulativa de una actualización muy grande, ahora sí nos elevó un poco las temperaturas y está dentro de lo relativamente decente tomando la antigüedad del procesador, claro, ya no es un procesador nuevo, es un procesador que tiene años, muy, muy antiguo y claro, ya está desgastado, así que las temperaturas de este procesador están dentro de lo promedio según lo que vamos haciendo y se está sacando el aire y está dando una súper actualización, pero como ya tiene suficiente memoria RAM y una unidad de estado sólido, ya el equipo no ha vuelto a sobrecalentarse, no se ha vuelto a encender el ventilador de manera exagerada para tratar de refrigerar ni nada por el destino, está funcionando bien y ahora a seguir trabajando. El mantenimiento del sistema operativo es imperativo, muy, muy importante y no solo le hemos puesto la memoria RAM y justifica cómo es cambiado la pastela térmica del disipador, vamos a ponerle una bandeja de Kingston al unidad de estado sólido para que se quede correctamente instalada y adicional a ello, hemos completado todo con un mantenimiento preventivo. ¿Qué es esto? Medir temperaturas, hacer una limpieza con las herramientas de FC y con las herramientas de DISM, hacer una liberación de espacio, limpiar la unidad de almacenamiento, corregir errores y demás con la herramienta Ccleaner, aunque ustedes pueden utilizar Glary Utilities o la herramienta que se les antoje. a mí me ha funcionado muy bien, esto no borra datos, no daña las unidades de estado sólido, no explota el universo, hay demasiados mitos sobre esta herramienta más que verdades y la mayoría de los mitos son generados por gente que no sabe usar la herramienta. Pero bueno, hemos hecho un mantenimiento general, correctivo, preventivo, de limpieza, actualizaciones y todo lo demás y ahora también el sistema operativo, más allá de los errores que tenía a nivel de su hardware, pues también ya se encuentra funcionando mucho mejor. Así que no todo es formatear, no todo es cambiar piezas, componentes, un buen mantenimiento y una correcta combinación de componentes puede ayudar a que el equipo funcione bien. ¿De acuerdo? Si te ha gustado escribir la información que he proporcionado en él, pues por ahí arriba suscríbete al canal y compártelo con tus amigos y hasta el próximo video. Nos vemos. Chau. Chau.